Hola antes de iniciar con este vídeo quiero contarles que estoy haciendo el sorteo de una tarjeta google play con un valor de 25 dólares si llegamos a la suma de los 20 mil suscriptores los requisitos para participar en este sorteo son suscribirse a este canal comentar en este vídeo y muy importante dejar un buen like como punto extra para ser tú el ganador de este sorteo comparte el vídeo con todos tus amigos además de seguirme en todas mis redes sociales y ser muy activo en ellas y si quieres tener aún más chance de ser el ganador te recomiendo suscribirte a este otro canal y le deseo la mayor de la suerte a todos los participantes y los dejo con este vídeo hola gente aquí estoy otra vez más con un vídeo para el canal y como les había dicho en el vídeo anterior ahora les vengo a traer cómo pueden ustedes mover lo que es la cuenta de google play a europa para poder cambiar códigos de google play que estén en euros ya había hecho un vídeo sobre cómo cambiar de región a eeuu para cambiar códigos de google play en dólares ese vídeo también abajo aquí en la descripción para que vayan y lo vean por si no entienden algo o por si tiene algún código que no pueden cambiar que está en dólares este vídeo es para los que necesitan cambiar códigos en euros como ven aquí estoy en la página principal de google esto también lo pueden hacer desde el celular nada más se van a google chrome y ponen la opción de ver como ordenador y ya les saldrá de esta forma a la página y pueden seguir estos mismos pasos ahora lo que voy a hacer sería darle clic a este cuadrito que sale acá me voy donde dice google play y aquí está espera un poco que cargue la página de google play y como ven esta sería para ver el tipo de moneda que tengo acá le voy donde dice cuenta y como ven aquí me sale en lo que es la opción de dólares como ven aquí tiene un saldo de 0.5 eso es un saldo ya que había gastado en las tarjetas y todo lo que recargaba acá como ven en lo que es free payers ahora también para verificar que la tarjeta actualmente está en los eeuu voy acá donde dice centro de pagos de google y aquí también sale todo lo que había hecho ahí pero para poder cambiar directamente mover de una cuenta de un país a otro como modelo de la región tienen que irse aquí como ven al centro de pagos de google primero que todo ir acá donde dice configuraciones o configuración y como ven aquí si baja el perfil que está en los eeuu la cuenta porque la vía esta misma cuenta es la escuela que usé para hacer el ejemplo de cómo mover de región ahora para borrar ese perfil le voy a que dice cerrar perfil de pagos y aquí salen unas letras que si estoy de acuerdo y todo eso hice porque requiere cerrar tu perfil y aquí salen varias opciones ya no necesito este perfil le ponen ahí y le dan en cerrar perfil espera unos segundos y como ven ya se cerró el perfil ya no tiene un perfil de pagos esta cuenta de google play quiere decir que ha regresado a su país de origen en este caso sería costa rica porque si me voy nuevamente acá recargo la página de google play ya no va a salir ese saldo que tenía ahí como ven me sale otra vez como si estuviera en costa rica la página ahora lo que voy a hacer es asignarle una nueva región y en este caso sería europa voy a buscar los datos de europa o de españa más que todo porque voy a utilizar este ejemplo con españa voy a poner aquí códigos códigos postales de españa serían aquí me cargo esto pero voy a ponerle acá españa ustedes nada más hacen lo mismo pero por si acaso en la descripción les voy a dejar hay un código al menos los que yo estuve utilizando vamos a ver acá que me sale en esta información bueno los códigos de españa son bastante cortos serían estos voy a dar acá en wikipedia ya que ahí salen bastantes y como ven aquí salen todos los de alicante en este caso utilizaré estos de alicante regreso acá a lo que es la google play porque esto se hace desde acá aquí donde dice añadir tarjeta de crédito ahí se va a poner una tarjeta la cual en este caso la tarjeta que voy a utilizar no funciona es nada más para producir como ustedes saben en el vídeo anterior del móvil de región es el error de que la tarjeta se intenta cambiar y se va a mover a otro país ahora sí procedo a introducir un número acá que tengo de una tarjeta listo como ven ahí ya me ha reconocido el número luego acá la fecha en que vence la tarjeta esto ya puede ser inventado y aquí el código cbc a lo mismo puede ser inventado por ejemplo si ustedes no tienen una tarjeta pueden pedírsela a un familiar ponen aquí datos que no sean reales de la tarjeta como quien dice lo único que ustedes nada más necesitan es el número principal de adelante pero ya la fecha de vencimiento y el código cbc no necesitan que sea el mismo que tiene la tarjeta puede ser uno inventado igual les va a servir y no le van a hacer ningún recargo a la tarjeta del familiar luego acá donde sale el país voy a seleccionar españa aquí está seleccionó españa espero que cargue dice línea 1 aquí en esta sí me va a pedir dirección dice línea 1 lo que va a hacer aquí primero sería copiar el código postal sería este 02 que de no alicante es este 03 vamos a tomar este 15 03 de la ciudad de alicante le damos ahí pero que no me permite pegarlo entonces lo voy a escribir 03 aquí línea 1 sería la ciudad de alicante copiamos esto lo traemos lo pegamos acá voy a ver si me deja pegar 6 y medio ojo luego acá en dirección voy a poner lo mismo le vamos a ver si me lo permite luego acá en ciudad otra vez alicante vuelvo a repetir provincia alicante de nuevo y no se reconoce el formato del código postal vamos a ver qué es lo que pasa acá bueno vamos a escribir directamente en google códigos postales de alicante porque este código no está completo el que hay acá en wikipedia ok ahora sí acá me salen ya estos copio acá es que hay que ponerle todos estos estos numeritos que salen aquí bueno ahí dice 03 01 entonces nada más me faltaría aquí ponerle esto ok ahora sí me lo admitió como ven estas aquí ustedes ponen en google códigos postales de alicante y les va a salir los códigos ahí o de cualquier ciudad de españa que ustedes vayan a utilizar bueno ahí ya está toda la información recuerden que la tarjeta voy a dejar un número ahí al azar no sé si les servirá cuando ya deje de servir o algo así ya saben que eso no va a servir más porque google los bloquea pero recuerden que pueden usar el de un familiar si no tienen ustedes pueden usar el de cualquiera de su casa nada más pongan el número cambienle la fecha de vencimiento y el código cvc para que no le hagan ningún recargo a ese familiar y ya les va a servir para hacer este método y solucionar el problema bueno una vez ya tienen todo eso le dan aquí en guardar y como ven dice que se ha producido un problema y todo esto esto es normal aquí ya le dan cancelar ese es el error el cual les digo que se produce luego ya cuando le dan ahí o si no aquí en cerrar en esta x esperan aquí un poco luego van acá donde dice ayuda y métodos de pago le dan otra vez esta parte de los métodos de pago de google le dan en recargar creo que aquí hay que borrar unas cosas porque ahora sí ya me sale como ven y es que había que poner el link otra vez y para verificar que ya se movió se van aquí donde dice configuraciones y aquí sale región España tipo particular y ya sale todo ahí los nombres direcciones juego postal alicante y ya aquí sale recuerden que para regresar la cuenta de google play a su país de origen nada más van aquí cerrar perfil de pagos y ya con eso lo que hice al principio y ya con eso le regresa su cuenta al país de origen eso sí háganlo cuando ya han consumido el saldo de esa tarjeta de google play que van a cambiar no lo hagan antes porque si lo hacen antes estarían perdiendo el dinero que hay en esa tarjeta bueno ahora sí voy a regresar aquí otra vez a la tarjeta de google play le voy aquí donde dice cuenta o mejor dicho a la cuenta de google play como ven aquí ya otra vez me volví a surtir los cambios dice opción paypal y todo eso y quiere decir que ya se cambio ahora para comprobarles que la tarjeta si se puede cambiar voy a hacer lo de introducir el código directamente en mi cuenta de google play en el teléfono para que vean que ahí es donde lo voy a introducir y acaso seguir aquí en pausa ok gente ahora como les dije voy a proceder aquí en lo que es mi cuenta de google play iniciar sesión directamente desde el celular como ven aquí lo tengo y voy a verificar que el correo al cual utilice para cambiar la región esté acá como ven me salen las dos cuentas voy a cambiar esta otra que sería la que utilicé ahorita para cambiar la región me voy acá a estas dos rayitas y voy acá donde dice cuenta para verificar que si es formas de pago son las mismas que salían en la computadora como ven, tarjeta de crédito, paypal y canjear código le doy ahí donde dice canjear y voy a proceder a introducir el código de google play que compre en el video anterior en euros voy a poner aquí esto en mayúsculas estoy viendo directamente desde el monitor de la computadora el código que compre para mostrarles que si funciona eso de ahí es un 0 creo que si es un 0 bueno ya casi estoy terminando a introducir el código verifico que sea el mismo ok correcto lo voy a encanjear ok como ven gente ahí dice que después de haberle dado canjear dice estás a punto de agregar 15.0 como que dice 15 euros a tu cuenta lo voy aquí en confirmar esperamos un poco y dice importe agregado el nuevo saldo es de 15 euros por ejemplo si ustedes la primera vez que intentaron hacer esto le dice error ahí VHC no se que denle nuevamente y les va a funcionar eso es un error que a veces se produce como saben google tiene errores si les salió eso que me salió al principio le vuelven a dar otra vez y les va a funcionar esa vez y si ya no les funciona ahí la solución es que se creen una nueva cuenta de google play y repitan los mismos pasos porque puede ser que la cuenta que usaron anteriormente ya fue utilizada como para comprar publicidad o cosas así en lo que es google accent o la usaron para algún otro tipo de cosas como registrarse en algunos juegos y ya ahí si prohíbe eso pero es extraño que vaya a salir ese error ya saben si le sale se crean otro correo pero en mi caso no lo necesite hacer como ven ahí se agregaron los 15 euros pueden verlos aquí aquí está saliendo en pantalla también la carga de la tarjeta de google play y como vieron gente así se cambiaba la tarjeta de google play mediante lo que es el teléfono móvil el mismo código que compré en el vídeo de la tienda de comprar tarjetas de google play se agrego completamente sin ningún error y perfectamente bien bueno gente como ven aquí en la computadora no aparece todavía el saldo que recargue en el teléfono móvil hace un rato pero si le doy aquí nuevamente donde dice cuenta voy a darle acá es que le di mal ahora si como ven le doy aquí en cuenta y dice saldo de google play 15 euros quiere decir que se cargó completamente bien ya saben este método de cambiar de región es bastante bueno funciona en casi todos los países ya de que no les vaya a funcionar es extraño recuerden si no les funciona creense en una nueva cuenta de google play y repiten lo mismo y ahí si les va a salir completamente bien creo que también más adelante voy a ver si hago uno de cómo mueve la región a méxico porque también me lo han estado pidiendo mucho pero hay un problema que aquí en costa rica es muy difícil conseguir esos códigos de google play en pesos inclusive los códigos de google play en dólares es bastante difícil conseguirlos no se encuentran en cualquier tienda por lo general sólo en la capital y creo que como en dos tiendas nada más se pueden conseguir y no son códigos como quien dice en plástico como se venden en méxico que ahí se venden en unos plásticos acá no, acá solo virtuales así que por eso en el video anterior les había mostrado como comprar esos códigos de forma segura por internet sin que vayan a ser estafados ni nada de eso recuerden vayan a ver ese video aquí abajo en la descripción les voy a dejar también y en cuanto a lo que es el video de cómo cambiar de región a méxico para poder cambiar códigos de google play en pesos voy a ver como contacto con algún otro youtuber o alguien de méxico para que me facilite algún código aunque sea de 5 con un valor de 5 dólares pero en pesos mexicanos no sé cuánto será eso para poder hacer un video para mostrárselos a ustedes cómo pueden hacer eso porque yo sé que hay personas que les entregan códigos de google play en pesos y no saben cómo canjearlos porque ellos no son de méxico o se los ganaron algún sorteo a algún youtuber ya saben esperen vamos a ver cómo hago para conseguir un código de esos espero este video les haya gustado y les sea de mucha utilidad porque yo sé que es bastante como quien dice frustrante no poder cambiar sus códigos de google play y pensar que fueron engañados o algo así ya saben con este método les va a funcionar sí o sí espero les haya gustado gente recuerden compartirlo con sus amigos para que ellos también sepan cómo canjear sus códigos de google play que están en euros muy fácilmente y suscríbanse al canal que eso me ayuda mucho a crecer en youtube y creo que no siendo más gente me despido y sería ya hasta un próximo video